Ay que linda tu tacita, que lindo lugar, tienen que venir. Que no dejas de tener razón en eso que estabas diciendo, entonces vamos a hacerte la ola, un traguito de... Ay no, 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 esa tomadera está ahora. No quieres un... a ver, hay buquicito, hay roncito. Vinito, roncito. No, pues puede ser. Cervecita, no. Ay cervecita. Un vinito. Vinito. Un vinito chiquitito, chiquitito que yo voy a... Que yo le dije, su lema no es mujer de vino. No, mijo, yo no era, ya yo soy una persona mayor, mi vidita ya cumplí 60, no puedo salir de aquí con un trauma real. Pues mira, te ves muy bien. Gracias. Estás muy bonita. Cumplí 60 el viernes noviembre. Suma, tú estás igualita. Igualita. Tú estás igualita. Es que tú me quieres bien y tú me miras como los ojos. No, de verdad, estás igualita. Gracias. De verdad que sí. Sule, muchísimas gracias de verdad por venir. A ti mi vida. Hoy cuando pusimos la promo, muchísimas personas felices. Y hablando tan bonito, tan lindo de ti. Igual en el chat, muchísimas personas diciendo lo buena actriz, lo buena comediante, lo buena persona que tú eres. Gracias mi amor. Lo que más me gusta es nunca. Así que, Jancito. Dímelo. Oye, te veo cometeando. Muchacho, gracias mi amor. Mira, te voy a decir algo. Si yo voy a tomar aquí, si te tomas la copa de vino, no hay más vino. Y que la gente se entere, pides otra cosita. No, yo embarazo. Porque hay otras cositas. Y si no, me das un wiki con agua y dices que vino blanco. Ahí. Pero la gente que no se entere, esto le da a nosotros. Y yo tengo que aprender a ser maraña. Sule, antes de que llegara, estábamos hablando, Fer, de que hagas más que yo. Y nosotros te bautizamos. Nosotros tenemos bautizada la casa como la casa de la cultura de Westchester. Ah, sí. Porque, bueno, como tu casa siempre ha sido, ¿no? Es el lugar donde te vas a artista. Y como nosotros tenemos acá nuestra descarga, esta tertulia online, donde vienen amigos, artistas, comediantes, músicos, deportistas, se reúnen en la casa de la cultura, ¿verdad? Ajá. Nosotros tenemos bautizada la casa de la cultura de Westchester. Y te anunciábamos y te presentábamos. Porque de verdad, para nosotros es un placer que estés esta noche. Es la primera vez que tú vienes a la casa. La primera vez que vienes a la casa. La primera vez que vienes a la casa, te bautizábamos. Como la madrina del humor cubano. Ay, gracias, mi amor. Yo creo, honestamente te digo, que hay muchas comediantes cubanas. Grandes actrices. Pero una comediante de, digamos, Eloisa. Hay muchas. Pero una gran comediante cubana viva en la actualidad. Que se maneje dentro del humor como te manejas tú. Gracias. Yo creo que es un poco. Tú sabes que yo tuve el honor de trabajar con Eloisa Álvarez Gilles. En una cosa de teatro que se hizo en Cuba hace años. Y fue muy lindo y juro que esto es verdad. Al final subieron al escenario y le llevaron un ramo de flores. Sí. A ella, por supuesto. A mí no. Y ella fue el ramo de flores. Y dijo, al aire, en vivo, en el lugar. Este ramo de flores vamos a dárselo a ella. A las futuras, porque ella es muy buena y es la juventud que no sé qué. Y me dio el ramo de flores. Yo no te puedo decir los años que yo lo tuve guardado en un naquilito, en un baúl en mi casa. Un día ya partí y dije, se acabó el ramo de flores. Tú sabes que yo lo tenía guardado así con una cosa porque esa mujer era tan, qué maravilla. ¿Sabes una cosa, Zully? Ese cuento que estás haciendo, a mí me parece emotivo, claro y bonito. Pero no me asombra. No, porque es que ya... Eso es lo que hace la gente grande. Eso es lo que hace la gente grande. A mí no me asombra. Así mismo. Eso es lo que hace la gente grande. Es como cuando yo voy a un lugar, a un casting, o voy a actuar en un lugar y dicen, ya actú hasta aquí, tú puedes recomendar. Yo recomiendo. Estamos en un lugar y hay otro. Y la gente me dice, pero niña, vamos a matar una poca. Y yo digo, caballero, aquí hay público para todo el mundo. Está bueno ya, ya hay gente porque ya se vive esa cosa. Yo siempre estoy con alguien al retortero. Cuando no es con Guki, la vamos a obra. Cuando no es con alguien, la vamos. Yo siempre estoy hablando gente que vaya conmigo. Con Iván trabajé el sábado pasado. El fin de semana. El fin de semana. Y ahora como voy a estar en Puerto Alegre. Tú dijiste lo de Loisa, pero tú conociste a mí en Miami a Albaqueri. Claro. Porque yo hice un disco de humor que ya no vendo porque ya la gente me dice que nadie tiene CD. Que tengo que hacer un, como digo yo, un UB. Así decía Marisabel. Eso. Yo vendí mucho ese disco, yo se lo dediqué a él porque yo lo amo, lo adoro. Entonces yo lo dediqué con homenaje, con respeto. Porque el disco era de chistes populares y un monólogo chiquitito como lo hacían los discos. Y entonces Adrián Mesa trabajaba con él en la radio. Que fue el que me animó a hacer el disco. Adrián fue el que me vio en un lugar en la Casa de la Medina. Sí. Y me vio y me decía, niña, chiste. Yo hacía homenaje de Isabela Jane del sexo y yo. Y yo era ese rey. Porque todo era muy, porque yo decía, no, ese chiste, populares. Eso es lo que yo hacía en la fiesta, en la familia. Y me decía, niña, haz chiste, haz chiste. Y yo dije, pero, niña, aquí la cosa son los chistes. Bueno, chiste. Y entonces él me envió, ¿por qué no haces un disco? ¿Por qué no haces un disco? Y hice el disco, entonces él me llevó con Álvaro Eguérez al programa. ¿De radio? De radio. Y yo le regalé mi disco y él lo escuchó y me dio su opinión. Y me dijo, me dijo una cosa, no se me olvida, me dijo, muy buena, me recuerda a la nena Gimel, que es una comedia colombiana. Y me dijo, pero tienes que internacionalizarte más. Porque Pablo de Adelante era muy de Cuba. Y él me recomendó eso. Me dijo, no hable tanto de Cuba, vete a cosas más internacionales. Las mujeres, la vida. Y entonces cogí su consejo. Y entonces ahora hablo más de lo que es, lo difícil que es conseguir marido. Busco temas más. Los papelazos que uno hace cuando sale. Los papelazos con el inglés. Que son temas más generales. Y por eso me puedo presentar con venezolanos, con ecuatorianos, con colombianos. Lo probé. Y me salió bien. ¿Tú trabajas mucho en el libro? En el libro, sí. Y ahí nos ha ido. Y ahí van todos cubanos. Todos los demás son venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Increíble. Que yo el primer día dije, ahí tomó ese papelazo. No, la gente lo entendió perfectamente. Qué bueno, Sule. Sule, ¿dónde tú naciste? En La Habana. Mi mamá vivía en La Oguinera. Yo nací en el hospital de la policía. Dice que estaba por infantes. Y mi papá era militar. En el hospital. ¿En serio? Ahí nací yo por infantes. Pero yo viví en La Oguinera. Dice que mi mamá y mi papá tenían un cuartijo. De cuatro por cuatro. Y ahí nací yo así. Y después mi papá le dieron casa. Y nos mudamos. Y nací en La Oguinera. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tus inicios dentro del humor? O sea, Sulema estudió en Elisa, en La Ena. ¿De dónde viene Sulema? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se dio esa historia? Yo estoy loca, mira. Yo terminé la pre. Y yo... Era cuando tú pedías diez carreras. Y te... Por el calafón. Bueno, yo pedí diez. Ninguna me la dieron. Yo pedí historia del arte. Nada que ver una cosa con la... A mí nunca se me ocurrió ir a Elisa. Y era la con mi cucha de la escuela. Pero yo no pedía. Cuando me quedo sin carrera, me siento así. En el pre de C.P. Bonilla. De La Vibura. Y hoy vi en La Vibura. Y empiezo a llorar. Bueno, mi papá me va a matar. Y entonces había tres opciones físicas. Y mi hijo es matemática. Yo era buena en matemática y en física. En química, H2O es agua. Y vienen tres amigas. ¿Qué hacemos? Que se habían quedado en su carrera. Y yo digo, bueno, yo no sé coger en física. Tú estás loca. Será que es la más difícil. Y yo le digo, ¿y qué van a hacer ustedes? Y yo le digo, nosotros vamos a química. Pues yo me voy a ustedes. Y entré a química. Y yo me acuerdo que yo estaba embarazada. Y yo me hacían pruebas. Y yo todo en blanco. Y la doctora, la profesora me decía, no puede ser que tú no sepas eso. Lo que pasa que el bebé... El bebé, profesora. El bebé me tiene mal. Estudié química un año. Entonces yo me escapaba de la escuela porque no me gustaba. Y un día me siento en escopelia. Así fue mi historia. Ahí hace el medio. Porque si no, mi papá me mataba. Yo tenía que graduarme de algo. Y me siento en escopelia. Y viene una muchacha y me dice, niña, ¿qué tú estás haciendo? Esperando que sean las tantas para irme para mi casa. Y dice, mira, aquí en la sala Thalía estamos haciendo unos obres teatros de universidad. ¿Por qué no viene de público? Y yo, bueno, voy a entrar ahí a entretenerme. Entré y vi una obra que se llamaba La Pata Caliente dirigida por Eduardo Rómulo que fue el que me... Eduardo Rómulo es el que escribía de todo como en botica. Eduardo Rómulo. Eduardo Rómulo. Y cuando entré, me senté así y empecé a reírme. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Lo descubriste. Yo quiero estar ahí. Es que yo, yo, yo... Es que química, ni que hay historia del arte, yo quiero estar ahí. Cuando se acabó la obra, dije, ¿quién es el directo? Le dije, niño, yo quiero estar ahí. Y dice, pero ¿quién tú eres? Yo estoy aquí en la universidad también, yo puedo estar ahí porque es un grupo universitario. Y me dijo, ok, yo te llamo. Y yo me fui a que yo se me ofido y a los tres días el tipo me llamó. Y me dijo, oye, para que tú sustituyas a fulana que está enferma. Y yo le dije, ay, chico, yo te dije eso jugando. Y a mí eso se me pasó. Eso fue de emoción. Dice, ven. Y me fue a mi casa y me dio un libreto. Y me dijo, léelo. Pero, léelo. Y yo cogí lo leería a mi manera. Y me dijo, tú puedes. Hasta eso es de hoy. Entré con el grupo, Virulo conoció el grupo. Y ahí yo empecé a ser protagónico en el grupo. Pero así de aficionada, Virulo conoció el grupo, se fascinó conmigo y me llevó para el conjunto nacional de espectáculos. Ahí, así llega. Y ahí es donde llego porque Virulo me vio actuando. Entonces estudié en el... Después ya me puse para el arte. Pero disculpa. Y estudié conductora y locutora en... Masón y Sambi... Masón y Sambi... ¿Pero tú no estudiaste derecho también? Bueno, porque yo me voy de ahí, dejo la química y me pongo en el grupito de teatro. Y el papá me dice, eso es un... Nido de... No, no, eso es un hobby. Ay, mira, como he puesto fotos de cuando yo estaba buena. Eso es un hobby. Tú tienes que dar una carrera. Entonces me pedí a estudiar derecho. Pero derecho por trabajadores. Ah, ok. Y yo iba y no sé qué. ¿Eso es el conjunto de espectáculos? El conjunto nacional de espectáculos. Sule, ¿pero terminaste la carrera? Digo, no, que voy a terminar en el segundo año. Le dije, papá, ya yo empecé con Virulo y empecé a viajar. Me gradué de... de locutor y conductor que estudié con Monero. En la misma aula. Nos grabamos los dos. ¿Cómo más también era la misma escuela? Claro, la misma escuela que yo. Era un barco. Nunca iba. Yo le copiaba las clases. Se las daba. ¿Por qué era la de la escuela? ¿Tú sí nunca te fuiste? Porque era genial. Pero era un barco. Claro, como era tan bueno, se daba el lujo de no ir. Entonces vivía a tres cuadras en mi casa. Entonces yo le escribía las cosas. Mira qué guita yo estaba. Tú eres una mujer muy bella. Sí, era, era. Y bueno, ¿y tus padres? Es que cuando... No, nada. Mi papá fue icónico. Cuando empecé a triunfar en el conjunto, fue muy cómico porque mi papá... disgustado. Pero tú sabes que yo estaba en un teatro en Remanganagua y salía de esta tarde cuando miraba. Ese es mi papá. ¡Qué bebé! ¡Papi! Y él me decía, dime, ¿qué tú haces aquí? ¡Ah! Estaba pasando por aquí. Sacando los guajos. Estaba pasando por aquí y dije, déjame ver la porquería esta de esta. En el teatro, en el último butacón. Él iba a verme siempre. ¡Qué bonita! Para que tú veas, pero no me lo demostraba. Yo me lo encontraba. Y me decía, mi papá estaba en el público. Míralo ahí. Mira que veía a mi mamá. Mi mamá no fue... No iba a verme nunca, pero al barrio entero decía, mi hija la mejor. Ella nunca me había visto. ¿Te parece mucho tu mamá? Sí. Todo el mundo dice que somos idénticas. ¿Te parece muchísimo? Muy parecidas. Sule, ¿y cómo, del Conjunto Nacional de Espectáculos, llegas al programa de Ramón en la radio? Que fue un programazo. Nada, estando ahí en el conjunto. De Ramón Fernández Larrea. De favor, Fernández Larrea, que es el mejor. Y nada, y un día nos fuimos, no sé cómo, y él me dijo, yo no quiero estar en el programa, y yo me quedé así. Yo me acuerdo, porque yo tenía mi... Hay gente muy mala en Cuba, y yo me acuerdo que yo fui a hacer un casting para una película, que no voy a decir el nombre, ni el director. Y el director dijo, no, 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 una comicucha de Virulo no. Ahora yo no puedo dormir, hoy, hoy. Yo después te lo digo, yo, por favor, una comicucha de Virulo no. Esa palabra comicucha. ¿Y qué año fue eso, lo de la película? Claro, o sea, la de Alice en el País de Maravilla. Eso fue Daniel Díaz Torres. Él dijo, una comicucha no, de Virulo no. Eso me dijeron a mí, eso me lo dijo a mí, la verdad no quiero, a lo mejor fue mentira, y la de casting, y yo me quedé con eso, y cuando Ramón, que para mí era, wow, me llamó para el programa, yo me quedé así como que yo, ¿tú estás seguro que es yo? Y me dijo, pero claro que sí, tú eres tremendo también. Y yo, ay, pero de verdad, ¿cuándo ha quedado usted? ¿Qué usted? Y nada, y con Ramón, un drama grande. Y ahora con él, incluso hicimos mucho, yo hago una mina. Sí, en Radio Televisión Martín. En Radio, en Radio, en Radio que lo hicimos, que ya se fue, pero era la moderna corte, y Ramón igual me volví a llamar, Ramón siempre me está llamando para, para todos ahí, me lo quiero mucho. Te pago, te pago, te pago un beso. con todo ese éxito en Cuba, que fue, pero hiciste televisión, hiciste radio, hiciste conducción, teatro, el Conjunto Nacional de Espectral, que fue un gran acontecimiento, un trabajo con mi culo. Y después, ¿cómo sales tú? Entonces, ¿cómo sales tú para el medio? Déjame decirte que yo conocí a una gente que estaba en Campeche, que iba a hacer un festival de universidad, y nos conoció, nos vio, habló con nosotros, y estábamos yo, Ulises Toirá y Churrico. Y nos fuimos los tres para Campeche, a entrequivar del humor, donde yo hacía una parte, Churrico hacía la suya, y Ulises la otra. Y estuve allí un mes. Y al tren, Churrico me dijo, me voy, Ulises me dijo, me voy, y yo dije, me quedó. Así fue. Yo dije, mira, como esto es como una cosa cultural, yo voy a pedir como una prórroba, y yo me voy a quedar a ver qué pasa. Pasé un hambre y un trabajo, pero no te puedo decir, dos años, mucho, 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 mucho. Y para sacar a mía, fue de madre, porque me la hicieron de él. Pero bueno, a los dos. ¿A sacarla de cuándo dices? Era muy pequeñita, ¿no? Muy bebé. Mi niña tenía, no, cuando eso, yo me demoré dos años en sacarla, tenía 13, la saqué con 15. Y entonces, nada, conocí a una gente, cosas, una historia muy larga, que trabajaba en Televisa, esa gente se fascinó conmigo, me llevó a ver al licenciado Murguía, que dirige producción en Televisa, y el tipo me contrató y entré en el programa de, y fueron los que me trajeron a mi hija de Cuba, que estuve cinco años, o seis, el ritmo son, de conductora, hice dos novelas, El alma no tiene color, con Celia Cruz. Esa es la, hace la de Celia. La Celia. Y hice otra al final con Gatorno, el noveno mandamiento. ¿Esa es la de la que lloraba mucho? Lloraba mucho, lloraba a entrar de golpe, y vinieron las violaciones, y me llevaron los casetas de mi papá en Cuba, y mi papá decía, quita eso, quita, si yo cojo a ti, pues lo debes matar. Hay una anécdota, hay una anécdota que a mí me contaron, yo no sé si es verdad, que, que tú le llevaste los casetas para Cuba, y le llevaste los casetas a Doi Mi Adiós, que además, tu compadre, me hace cagaba de la risa cada vez que me veía yo ando, me decía, es que no te creo. Yo le decía, oíme, porque yo soy mala con carajo, yo soy una actriz cómica, y espírita, porque yo no me estudié, pero yo como de dramática soy mala, me decía Zulema, no es que seas mala, es que no te puedo imaginar, risa, me da risa, me decía, ¿qué te decía que te echabas mentol para ir? Niña, yo no podía llorar, pero el niño, pero si te daban el guión dos minutos antes. Tú sí puedes llorar, pero de la risa. De la risa, tú tenías un apuntador aquí, tú tenías que repetir lo que te decían. ¿Qué hacía con el mentol? Nada, yo me echaba mentol aquí, y hacía mi escena, no sé qué, porque, mentol en los ojos, cuando me miraba atado, te acababa el llanto. Ojo, ojo, eso que está diciendo Zulema, es muy simpático, pero en tanto, es simpático, eso es una aclaración complicada, que solo hace un actriz que tenga claro que lo suyo no es la comedia, porque yo sé de ciertas historias de actores que no son precisamente actores humorísticos y han apelado a ese tipo de... Y nunca me encuentro. Que lo hacen, pero no lo dicen. Como te voy a decir, hay actrices que por un lado, me pueden gustar o no, dramáticas de la teleobra mexicana, que es impresionante. Es así. Llora. Es un río. Llora sin hacer así. No, lloran así. De este ojo, de este ojo, de los dos ojos, sin que la cara se le estruje, ni la... nada, nada, es impresionante. Pero honestamente, yo no sé cómo pueden hacer eso. Y te lo estoy diciendo yo, que soy un hombre, bueno, la gente me dice, yo soy un hombre extremadamente llorón. Igual en el trabajo, a mí el llanto se me da fácil, pero se me da fácil cuando lo que yo estoy leyendo me pasa por allí. Te toca. O sea, no hay ningún problema, pero eso es... y además con un dictador, eso... Tú de la escena llegas y se sulema, ya esa escena no va, ahora va a estar. Porque el sex no se pudo ir. Y a esa hora... Sule, ¿cuántos años estuviste en México? 12 años. Dos pasando hambre y dos... Y diez. Y diez, perdón. Y diez estando bastante bien. Los dos años pasando hambre, o sea, lo difícil eso fueron en Campeche. No, en Campeche estuve un mes. Sague a mi hermana porque dije que necesitaba una solidista. Y mi hermana era solidista y le dejé la banda. Saqué a mi hermana y cuando mi hermana llegó, le dije, guagua para el DF. Y cogimos una guagua con tres pesos. Mijo, nosotros nos tapábamos con periódicos. Nosotros comprábamos una corte de la debida mientras la doy, yo me acuerdo que mi hermana. Yo decía, ay, yo no tengo más hambre, coge, me estaba muriendo de hambre. Nosotros pasamos hambre y frío dos años hasta que entré en televisión. ¿Y dónde vivían? O sea, ¿dónde estaban? Entramos al DF en una casa que nos prestó una mujer buenísima de Campeche que nos dio la llave de la casa. Y ahí vivimos un tiempo. Después mi hermana empezó a trabajar en una cosa de publicidad y ahí le pagábamos un poquito. Después yo tenía una pareja que era pintor y nos encontramos un tipo de estos que nos dio un apartamentico, cuchitrillo, cheque, para que él le regalara los cuadros todos los meses. Y después, Pancho Céspedes, que es mi compadre, llegó, empezó a vivir conmigo, Pancho Céspedes y yo pasamos trabajo juntos. Él engancha con Luis Miguel. La misma etapa. La misma etapa. Y él engancha con Luis Miguel y él empieza a ayudarme y él pagaba la renta, pagaba el helado, yo pagaba. Yo, yo me acuerdo que tenía un amigo mío que decía, hola, Fernet, Fernet, no sé si tú lo conoces, productor del conjunto. Y me decía, voy para allá comer. Y yo me quedaba así, le decía, este, me picocaba. ¿Y ahora qué le hago? Espaguete. Y el día de hacer espaguete, el hígado. El hígado haría tres pesos el paquete. Yo lo comía, y Fernet se parecía con las bolsas de comida. Y me decía, dale cabrón, no, que me hagan comida. Y yo, después se iba y me dejaba 30 pesitos y me decía cuando se iba en el baño, en el botiquín hay 30 pesos. No, pero ¿por qué hiciste eso? Otro amigo mexicano me llevaba una pizza y una a la derecha condensada, que era mi vida. Y ese día comíamos pizza y leche condensada. Yo pasé mucho trabajo. Pero nada, hay un Dios en el cielo. Por eso cuando me fue bien dije, ningún cubano va a pasar trabajo. Aquí todos los cubanos me van a ir en casa. Pero tu casa también era la casa de la cultura. Se iba al aeropuerto y decía, vamos, pregúntale a la gente de Osambo, también los reyes vivió en mi casa, a María Gutiérrez se bajaba, y le iba para mi casa, para entonces en mi casa, todo el mundo Juan Pipi vivió en mi casa. ¿Qué quiere que te diga? Si te hago la lista. Y los que venían después, los que yo me encontré en un, que me dio gusto, porque me encontré en un mal contigo que se aprecia que me dice, Zulema, le dije, ¿no te acuerdas de mí? Yo dije, ay, Dios mío, dime la verdad, yo me conté contigo y no me acuerdo. Yo me conté contigo, pero dime la verdad. Zulema, yo vivía en tu casa una semana, de mi casa, quien tú eres. era una amiga mía que el marido cubana, que el marido lo había agotado, estaba viviendo en mi casa, se mató con él por internet, y él fue para allá. Y mi amiga me dijo, yo puedo traer a un enamorado, y yo le dije, mira, traigo, que aquí no te comemos, te comemos, y cuando viene a ver, te lleva. Y vivió una semana en mi casa, y dice, tú me planchabas la ropa, y yo, ay, yo no me acuerdo de ti, pero me da mucho gusto. Así de solidaria, bueno, así somos los cubanos todos, la verdad, de solidario. A veces nos han, ahorita aquí en escribía lo del odio y demás, nos han bautizado, y nos han puesto nombres, ahora y más, y usted tema tanto odio, tanto no, pero nosotros somos gente cariñosa, solidaria, campechana. Por lo menos, yo he ido a tu casa, yo he ido a tu casa, nosotros vivimos más que yo a tu casa, y jugábamos a las películas, ¿te acuerdas? Te acuerdas, y nos parábamos, la madrugada entera, y tú no querías que nos fuéramos, y si era, no, Ramoncito, 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 hice una vez, creo que eran unas costillas, en Salta, que no se me ha olvidado, nunca en mi vida, así que Ramoncito, te voy a llamar para las costillas, te quiero mi Ramon, Ramoncito, se pasaba los fines, se me ha pedido, hubo un chiste, porque, no es un secreto, Ramoncito es gay, o sea, él tiene un carro amarillo, muy adicto, y él parqueaba el carro el viernes, y se iba el lunes, y yo decía a Ramoncito, los vecinos, a mí no me va en la ley, piensa que nosotros somos un trío, y los fines de semana, y se amaban trío, porque era el poquito parqueado el viernes, y se iba el lunes, y los vecinos, y tus amigos, y como él parece más, tú sabes, a mí no me va en la ley, más pulino, y yo decía, a mí no te crees, que esto es un trío, un besote para Ramoncito, si no me está viendo, por los que después en YouTube, o por, un besito, yo lo hago, yo lo hago, no, yo no soy yo, yo lo llame, porque tú sabes que me mudé, para aquí se quita, me lo dijo Maca, y él, en la otra casa que yo tenía allá, en Wechester, había una piscinita, ¿te acuerdas plástica? claro, pero no, pero ahora tengo una piscina de venta, y yo le dije, oye, procura venir invierno, porque el que no venga en invierno, nos va a meter el fondillo, en verdad, no, mi hermana, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, yo me acuerdo, llegaba a tu casa por la 72, tú a la 74, yo bajaba por la 40, claro, yo bajaba por la 40, hacía muy bien, ahora estoy en la 15, pasaba un puentecito, un puentecito, verdad, había que pasar un puentecito, bueno, ahí recuerdo, ahí pasamos nosotros, qué rico la pasada, por favor, ya esas cosas se pierden, se hacen así, no, 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 tú te vas de México, y llegas acá, en qué momento, y cómo fue ese principio, porque yo sé, yo pagué dos años, yo lo salgo a mí, yo sé que a ti al principio, aquí te fue duro, y quien único te ayudó, fueron la gente de Maritrini, Maritrini, la gente de Azúcar, la Medina también me ayudó, el mismo Adrián Mesa, que con el disco me embulló, no, yo estaba en Televisa, de exclusiva, ya yo, yo me empate con mi marido, que lo trae de México, lo llevé a México desde Cuba, y a Frank no le iba bien, y entonces, yo era la que estaba muy bien, pero él estaba con esa cosa, de trabajar, de hacer algo, y Frank estaba loco, como que venía para acá, para hacer algo, mi hija, se empata con un mexicano, los dos deciden venir para acá, con el músico, Jorge Correa, Teresito, los dos deciden, Jorge Correa, se empata, mi mamá viene para acá, mi hermana estaba aquí, ya tenía dos sobrinas, todo el mundo aquí, me asaltan en México, que fue de lo más desagradable, me robaron el carro después, y todo el mundo desde aquí, los temblores, ¿qué tú haces allí? y ven para acá, y ven para acá, y ven para acá, y tanto me dieron, que yo estaba aflojo el trabajo allá, aunque yo seguía con mi inclusividad, y yo crucé la frontera, porque mi marido, vamos, no, no, vamos, cuando llegué aquí, llegando, yo crucé la frontera, y cogí una guagua, para acá, y llegando, me llamó César, pero no se me olvida, y mi hermana me dijo, César, te acabas de llamar, que ya te consiguió la tecnología, que pides para allá, pero César no quería que yo me fuera, ese es un hombre que me ayudó tanto, 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 yo lo amo, porque ese es un cubanazo, que con todo lo reviento, ese sí, le va a requecer bien, ayuda a todo el mundo, y yo le dije, César, ya crucé, ven para acá, que tú haces, y él nunca ha querido venir para acá, ven para acá, y yo le dije, no, muchacha, 12 meses, yo de grabas lágrimas de sangre, le decía el marido, vámonos, vámonos, qué mal, cuando yo fui a venir a trabajar, al socio, así que él dice, que tú tienes que trabajar, si no te dan la ayuda, y aquella mujer me hacía, voy para allá, tengo ese arro, en la caja, era así, y le decía, no, yo no sé hacer nada más, que actuar, y ni cuchicuchi, ya no me acuerdo, yo la jodía, para ver si le daba risa, y mi hermana me va a ayudar, qué dice eso, cuando se te acabe los colestantes, te van a botar, era como un, para aplastarte así, y yo le dije, yo no quiero ir más, yo no sé, yo cogí los furetán, cuatro meses, yo no renové, yo no quiero nada, de este gobierno, porque me daba pena, yo, si para eso, yo tengo que trabajar en un sedano, yo no voy, y yo, ay, como yo, mi marido, si enseguida trabajando, en la construcción, mi hermana me dio un efficiency, y mi hermana me dio otra tranquilidad, tú aquí, no tienes que pagar, si no puedes, y para adelante, y ahí fue, nunca trabajé en otro lugar, ¿ya no existía el Canal 41? si existía, una servilleta, a ver, una servilleta, si existía, yo voy, yo voy, si existía, acá, acá, existía el Canal 41, y no te dijeron trabajo, no me gusta hablar de eso, estaban todos los que tú sabes, cuando el Canal 41 estaba en la calle 12, me invitaron, como actriz invitada, y hubo uno que me dijo, niña, y le dije, ay, porque todo el mundo me dice, que si te voy a trabajar en una cafetería, y me dijo, ay, pero con lo cómica que tú eres, coge esta tremenda propina, esa fue la respuesta, ¿serio? que después dice, que es marido, yo no quiero hablar de un hombre, y la persona que estaba dirigiendo, que sabemos todos quién es, es el mismo que dirige a otro y me votó, no, y me dio trabajo, fijo, entonces, cuando pasó el Canal 41, para el otro lado, que ya yo estaba más, nosotros lo cogimos cuando pasó para otro lado, yo no entiendo, la verdad, te digo, cuando yo también se hacía el Mickey Mouse, nada más, y la actriz humorita de la Taimía Pariño, a Taimía, Olivera, Olivera, y los hombres se vestían mujeres, y hacían los sketches, a mí nunca me dijeron, llegó, ven a trabajar para acá, nunca, me ingresaron, yo conté mi situación, nunca se me olvida, que mi hermana me prestó, tenía un carrazo, y yo iba en mi carro, que no tenía aire acondicionado, del año 93, primero me prestó gatorno el carro del, y estuvo un tiempo hasta que me compré el carrito, y mi hermana me dijo, no, usted no va al 40, no es esa porquería, usted como toda una perra, va en mi Lexus, y no sé qué, yo me monté en el carro, y yo le decía, y si te lo choco, eso está segura, tranquila, y yo muy fina, muy fina, no me sirvió de nada el Lexus, y me sirvió de la brava, porque a mí me cambió el trabajo, no, ya le, a mí me decía, porque mi hermana se pone bravo, cuando yo digo eso, no, porque ella trabajó, después, con los tiempos, que yo empecé a trabajar con la Lexus, el que mejor me llevó fue el Argentino, en Casado, y a Comar, Claudio, no, Claudio, no, Hugo Moser, pero Claudio también, Hugo Moser, Hugo Moser, que fue que me hizo así, ese hombre, me ayudó y me subió mi ego, no, pero es que ese hombre, es espectacular, hubo Moser, que además es un directorado, mira Chanito, tan bello, Chanito sigue el 41, Chanito es más como productor, y como floor manager, otro comediante tremendo, que la verdad es una actima, que no esté, producida, genial comediante, y genial persona, que es una activa de ser muy buena persona, nosotros lo adoramos, él es lindo, nosotros lo queremos mucho, y además tremendo técnico de comunicación, chachos, si yo le doy ahí, yo tengo un Facebook Live, que hay todos los domingos a las 3 de la tarde, que yo cocino, que hago chichis, si claro, ¿por qué página? por la tuya, por la mía, Zulema Cruzatriz, Zulema Cruzatriz, todos los domingos, a las 3 de la tarde, y yo le doy promoción a Chanito, pobrecito, que está tomando caballero, el mejor, para la computadora, con todos los cuidados que hay que tener, él se pone su máscara, va a su casa, pobrecito, está muy buena gente, él es muy, es espectacular, él es muy buena persona, es de los originales de los formulecos, ¿verdad? yo no sé, yo creo que sí, sí, Charito, por favor, si hay alguien en el chat, que sepa, que sí, que lo pueda decir, Chams y Drogos, Charito, si nos estás viendo, él debe estar hoy en Telepres, si, a ver, no, hoy él no trabaja, los martes no trabajan, tenía que haberle llamado, para que lo viera, yo sí lo tengo, yo que me lo tengo, lo tengo la tarde afuera, es que nosotras, ahora lo tengo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los Chanito, tremendo, tremendo comediante, tremenda persona, sí, muy buena persona, tú le vas a aprovechar, y brindar contigo acá, y, luego te traigo de este, pero te traicionó, subconsciente, se va a agarrar, memoria emotiva, memoria emotiva, ay, Zule, Zule, pues ahí, a ti cuando te llaman del 41, entonces, cuando casados y algo más, perdón, déjame aclarar, Misael, González, González, me vio en azúcar, cuando yo empecé a hacer chistecitos allí, le digo al dueño, Alexis, a Maritini, no, no era a Maritini, Maritini era como, la figura, la figura artística, pero había un dueño, ama, ama, ay, mi mamá está así, no me acuerdo de él, le digo al dueño, yo la admiro, me la respeto, eso es lo más grande, yo la patrocino, el día que tú no le puedas pagar, le pago yo. ¿En serio? Ese es Misael, para lo que no sepa el caballero, ese es Misael, pero el dueño me llama, y me dice, tienes un médico, fascinado contigo, que quiere pagar, y yo en qué pena, y fui y lo conocí, no te puedo decir, hasta eso de hoy, tú sabes, la primera computadora, que tuvo mi hija, se la regaló Misael, para ser mi caqueta, y me ayudó muchísimo, y no, no me ayudó más económicamente, porque yo por pena, pero si fuera con él, él me pagaba la renta, tipo, pero quiero aclararlo, porque Misael es espectacular, el mejor, más acabador, yo lo sé, y él los adora a ustedes, y él los quiere muchísimo a ustedes, él es una gran persona, que bueno que dice su lema eso, para que, porque es otro ejemplo más, de lo que somos los cubanos, el solidario, y ese es Misael, fue un tipo que es médico, que lo tiene todo, tiene todo en la vida, que pudiera ser, un tipo, que te mira por arriba, y de tu lado, usted no es el tipo, un corpatero, encima que hizo lo mismo, con pata, con pata, Misael, levanta con pata, te voy a regalar, lo último que le daré, fue un Alexa, Alexa, le dame un Alexa, dile no tienes Alexa, y se me, no, digo, ay, yo la hice, no sabes que le voy a regalar, no, yo empecé, no con Hugo, ya yo estaba en el Puerendido, pero, me llamaba Alexi, con un personaje, cuando, seguro que, el que pasó para el Puerendido, empezó a llamarme, para un personajito, un día, no fija del eléctrico, un día me llamaba, me llamó Alexi, porque, acuérdate que Ramón, que ahí fue donde, yo me llamaba, en la Reapino de España, escribiría Alexi, y Ramón decía Dios, su leo, ¿entiendes? Entonces, yo me metí a hacer efigenia, que es la que estaba embarazada siempre, y ahí, y ahí me empezaron a llamar de los otros, pero ya, lo bueno, bueno, que ya fue por contratos, y todo, fue con un José, o sea, durante la etapa de casados, y además, estuviste contratada, el único momento donde estuviste contratada, el único momento donde estuve contratada, y me encontré a Hugo Espacín, me dijeron, que él va a empezar un programa nuevo, digo, esperte, y me dijeron, oye, tú no me conoces, yo soy la mejor actriz, jurídica de América Latina, te lo dejo de tarea, y él le dio una risa a aquello, y empezó a llamar por mí, me hizo castig, y, por favor, lo amo, ese, yo también, yo también, yo, se puso a mí así, yo tenía como cinco personajes ahí, el hijo de mi mujer, que lo dirigía a Hugo, genial, es simpatísimo, cuando tú único estuviste contratada, fue en la etapa de casados, y luego de N3, que tú haces el personaje fantástico, de Xiomara, la mamillista, no, yo nunca he estado contratada después de eso, a mí, por todo, se acabó casados, y a tu mamá, te acabó el contrato, y lo que me ofrecieron, me daba risa, y entonces le dije a la persona, que me ofreció, de Económica, no por ti, de ella, de Económica, de Marcelo, que era el Económico de él, yo decía, ay Marcelo, que tú estás fumando, porque tú fumo, pero no me, me voy a, se quedó, no, porque tú y Carlos Cruz, son los únicos que se le va a ofrecer, pero lo que me ofrecieron era Risible, entonces, yo tuve otra suerte también, yo trabajé con Charitín, hoy con mi amor, muchos años, trabajé con Don Francisco, y entonces, entiende, ya yo, no me vas a pagar lo que yo me merezco, o sea, cuando se acabó el programa de Charitín, o Charitín no me dejaba trabajar en el 41, no te dejaba, y cuando se acabó el Charitín, que yo seguía con Don Francisco, me volvió a llamar, el hijo de Romagin, y me trató, no me contrató, pero me pagaba, yo era la que más ganaba en el grupo, la verdad, me pagaba espectacular, todos los días, después bajaron, a los días, como todo, y ya después, cuando vino la nueva dirección, que ellos se fueron, ya, yo no soy monedita de oro, gustan todo el mundo, como me decían, que es que tú eres la que más gana de oro, la que más gana no se puede llamar una vez, otra semana o dos, ganó un poquito más, pero, a la larga ganó menos, y ahí hasta que ya, las cosas se fueron, ese personaje, Xiomara, se pegó el último, yo tengo un pedacito, que busqué hoy, porque Xiomara, hay que agradecer a la gente, con ese personaje, o la gente todavía me dice Xiomara, tengo amigos que me llaman Xiomara, oye Xiomara, yo niño, yo también, yo a veces he ido hablando de ti, yo que te conozco, imagínate, ahí está Xiomara, sí, como siempre, en casa, en casa, sí, que va a ser la lluvia, en Japón, es que vende la piscina, porque ya me interesa que tienes piscina, cuando se puede bañar, pues sale hoja, y de bicho, porque Dios te castigó, y ahí vas a morir solo, sin bañarte la piscina, yo me fui para una playa, mírame los colores, que bien, mira, mire, por lo que pude ver, por lo poquito que pude ver, eso es mentira, porque usted está totalmente pareja, no fue a la playa nada, Sorry for you, me fui a la playa nudista, u usted a una playa nudista, con ese cuerpo, con ese cuerpo, carajo que Dios me dio, Dios me santísimo, Lo que pasa es que más nunca voy. ¿Por qué? Ay, Carlos, llegué a las 12 días. Sí. Me senté en la arena y mira cómo se me han quedado las rangas. Mira. Se me han quemado todas las rangas. Más nunca de la vida voy. Porque yo me he metido allá. Es una falta de respeto. ¿Qué falta de respeto? Es una falta de respeto. Carlos, ya no sé qué más te voy a enseñar, mijo. Por tu madre, que te vas a morir solo. No, señora, no. Señora, es una falta de respeto suya. ¿Cómo usted va a ir? Qué linda la tengo. Dale cajo, anímate. Señora. Saca de aquí. Saca de aquí. Yo siempre digo de Carlos Otero la verdad que honora que nos merece. Nosotros no somos los amigos de nada de eso, pero es una de las mejores palas que yo he tenido en mi vida. Eso mismo te iba a preguntar. A Carlos, la gente pensaba, la gente en la calle me decía, acabaste con él. Le hablaste de la mujer. Él no se esperaba. Y yo decía, por ejemplo, si ustedes supieran que todo está planificado, pero planificado por la revivita, no había un guión. Le decía a Carlos, te voy a hablar de que fui a una plaga. Que me quemé. Te voy a sacar las nascas. Sulema, te voy a sacar las nascas. Te voy a sacar esto. Te voy a hacer pa, pa, pa. Y ya no había que hacer nada. Todo fluía así increíblemente. La verdad. Carlos es tremenda pala. Carlos es tremenda pala. Tremenda pala. Esa sí es verdad. Yo te digo, eso no... Un día, perdón. Un día hice así, otro día. Y tú sabes que a veces tú te vas a bajar el leotard y sin querer se te hace un rollito. Se te hace un rollito. Y se salió una nascas completa. No fue ese día, otro día. La gana. Y que yo para subirme lo para hacer abajo. Y se me jaba en la risa. Porque nos quedaba espectacular. De los actores con los que tú has trabajado, los comediantes o las palas, ¿cuál ha sido cual de ellos así, varios, no? ¿Qué más? ¿Qué más barba los son? Como pala. Como pala. Porque esa es la otra. Como pala, Carlos Otero y Charitín Guico. Y como partner de humor. Ah, no. Es que, es que, para que tú veas, en el sketch es difícil verlo. Que yo normalmente, eso tú lo notas más cuando haces esto. Sí. ¿Entiendes? Pero yo siempre hago stand comedy. Yo trabajo sola. Entonces, yo no tengo como rutina juntada con otra persona. O sea, no te puedo decir. Dale, es baby. Permiso un momentico, un momentico. Dale, tú no querías hacer más. Yo digo que los niños son tan lindos. Cuando son chiquiticos, te dicen, ay, qué lindo con chiquiticos, si está para comérselo ahora, ¿verdad? Deja que crezca. Te arrepientes de la mente de los comidos. Yo te preguntaba hace un momentico, Zule, porque hay una persona que está ahí en la línea, que está aquí en teléfono, que es súper querido por todos los que estamos aquí. Fede, todos los que están aquí y los que están del lado de ella, que nos están viendo. ¿Quién? Y que es un actorazo y un comediante. Pero además tiene una relación contigo espectacular. Buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches. ¿Quién es, caballero? Hola, buenas noches. ¿Aló? No me diga que es tu familia, porque ese es mi hermano. ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? Hola. ¿Estás en línea? Hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Habla? Hola. Estoy muy contento. Yo soy el mejor niño. Oh, my God. O sea, el mejor del mundo. Ese es el mejor actor del mundo. La mejor persona. Mi compadre. ¿Por qué me hace que se tuve? ¿Por qué me hace que se tuve? Yo no lloro en la telenovela. Pero tú no sabes qué alegría me hago esto. Ese es el mejor, mi amor. es mejor oye corazón te quiero mucho tú sabes que que lo de nosotros es más allá de la justicia no, no, nosotros quedamos un trato si dentro de 10 años nos botan las paredes nos casamos el hijo, para hacer nada para hacer nada, para reírnos ya eso lo sabe es que sigue preparándote papi te quiero mucho mi hermanito con doyme a dios no, lo que pasa es que ustedes me dijeron con quien usted ha trabajado pero si me hubieras dicho cual es el mejor actor humorístico y dramático que tu consideres, yo tu hubieras dicho doyme a dios, donde quiera que me paro y además tu compadre dime que dijo Luis Carlos del regalito que le mandé yo le mandé a ver un disco duro al niño, que está como adolescente guardando películas viendo películas ya me dijeron que estaba fascinado también te quiero mucho sí, sí, fascinado ya tu sabes te quiero mucho mi amor doyme, te quiero contar algo te quiero contar algo doyme a dios te quiero contar algo al paso que va sí, sí sí doyme, te hablo te habla Ferdecaz un abrazón te quiero mucho tú sabes bueno un abrazo para ustedes saludos ahí y te quería contar algo me estás escuchando o no me escuchas bien doyme, te está hablando oigo, te va, viene dime, dime te decía soy Ferde, Ferdecaz es quien te está hablando ahora digo muy bajito muy bajito oigo oigo a ver ¿quién habla? te habla Ferde Jorge Ferdecaz ah, coño coño ay, este no entendía no entendía abrazo pero solo decidí abrazo compare tu niña su niña felicidades por tu niña que la veo en fotos gracias gracias mi hermano gracias te quería hacer un cuento Zulema y yo no hemos trabajado mucho juntos hemos coincidido alguna que otra vez en el canal 41 pero no hemos coincidido mucho o sea no podemos decir que tenemos un montón de trabajos hechos juntos y demás o sea han sido pocas veces quiero contar esto de esas pocas que hemos coincidido hemos hablado de ti siempre de esas pocas veces de esas pocas veces en las que Zulema y yo hemos coincidido en el trabajo de una u otra manera siempre has aparecido en la en la conversación siempre has aparecido en esos momenticos que tenemos Zule tú sabes fuera de yo siempre lo tengo siempre siempre él es un ejemplo de profesional de actor de persona de padre de amigo él por favor cuando yo sea grande voy a hacer conmigo ese es mi doyme muchísimo te habla María Carla por acá y te quiero dar las gracias por haber aceptado darle esta sorpresa gracias a ti a Zulema gracias gracias a ti píganle a Zulema píganle a a PTK que si trabaja con Zulema que no vaya con un vestido muy apretado ahora voy a hacer la historia que les cuente que les cuente Zulema lo que le pasó en el cocodrilo conmigo te vas a quedar loca ay doyme me acordaste de esto que madre ahora mismo voy a hacer ese cuento dígale que les cuente está bien doyme muchísimas gracias dale mi chile te quiero te llamo después te llegue el abrazo de todos acá sabes que te queremos te respetamos y te admiramos gracias buenas noches gracias hermano bueno suerte para ustedes muchas cosas buenas en esta navidad y que ojalá el 2021 sea mejor para todos un abrazo gracias igualmente para ti y para tu familia gracias ahora es el cuento del vestido apretado caballero mira doyme yo somos más que hermanos doyme yo hemos dormido juntos millones de veces en México bueno me acuerdo una vez que estaba yo media nota estaba sola en México voy a hacer este primero digo le doyme porque no tengo un marido los hombres están perdidos estoy tan sola nadie me quiere la azula esa es la vida esa es racha vamos a dormir estábamos viviendo una litera no se me olvida nunca creo que fue el que hace el atorno y por la mañana me doyme nena porque me dice nena nena ya sé porque no la quieren porque nena usted ronca usted no es usted es la leona dormida malo que es pero el cuento es que tenemos tanta confianza que cada vez que yo iba a Cuba iba a cocodrilo y trabajaba y eso si yo tengo un número que es un delanzón no muda que una persona lee las noticias yo las traduzco al mudo que es muy simpático y él me dice vamos para cocodrilo que te voy a presentar y vamos a hacer el número juntos vamos doyme lo que él me pidiera ni me pagaba ni nada era para ay que rico era la gente en Cuba que se ría contigo y yo me había comprado una faja muy apretada muy apretada muy apretada hasta aquí y tenía un vestidito muy apretado cuando aquello no tenía el panzón que tengo ahora y en el cabrero le digo mira doyme lo que me compré mira estoy perra y me levanto el vestido y me dice nena usted parece un tubo apretado y salgo a actuar con doyme mira muchacha déjame agarrar esto yo me he parado aquí mira a ver si puedes acto a hacer la sordomuda que era muy seria y doyme se sentaba ahí adelante de mí un poquitico más para adelante en una silla y empezaba y empiezo y digo y cuando hago así la gente empezó a reírse la gente estaba riendo normal pero era un ataque que risa tan grande y yo cuando tú vas a saludar tú cierra los ojos yo así así mira gracias y doyme y quería seguir y la gente era hasta que yo veo que la gente empieza a hacer así y yo así gracias hasta que hice doyme doyme si yo vente yo también que era demasiada la risa no podíamos continuar y doyme así y me mira y cuando me mira yo tenía la teta afuera completica y la gente empezó a decir la otra la otra mira yo hice así lo que se amó fue yo te lo dije que el camerino era parecía un tubo de patas que salió eso pero nosotros hemos pasado tanto juntos tanto tanto que gracias por gracias por haberlo llamado no y queríamos hacer una videollamada pero es muy difícil si se nos dificultó porque por WhatsApp no la podíamos ver en fin pero bueno pero tenerlo por teléfono no por favor te hago una pregunta con toda la etapa esta acá y esta etapa difícil y el cabaret no has pensado en el inglés o no se te da el inglés porque sé que hay un montón de alentos el problema y el difícil olvídalo olvídalo te dije que yo venía a hacer un eljuic con mi con mi con un día le dije al marido ahora cuando nos caiga un dinerito vamos a hacer un drive-thru en la puerta y yo me iba a hacer para vender ¿para vender qué? digole nada un drive-thru bonito que los carros parquense le ponemos una fuente en vez no se le hagas a otra güey y yo a eso mismo a mí no se me da pero este puente me da yo entré a la escuela a estudiar inglés porque como todo el mundo me voy a hacer que no se me da y arranco y llegué y cuando entré esto te lo juro me la vi de mi hija entré y cuando entré profesor lo primero que me dice es where are you from y le dije bye thank you y me senté y el mundo empezó a reírse y yo de que se ríen en el momento y yo yo sí sé decir y en la suele suele estás a otro nivel no se me da no se me da igual que un día le dije me maté y como porque le dije me llegó la cuenta de best buy y de una cantidad y el cuento de tu sobrina que tú querías ir a pagarte con la maestra ay niño mi sobrina me dice mi hermana te tengo una noticia de lo que pasó dice la maestra que la niña ya tenemos 7 años que la niña es un horror dile a la maestra que más horror será y será porque mi sobrina será un poco lejora pero no va a borrar y mi hermano empezó guau guau y tú no es que te ríes chica yo no te voy a ir a pagar con esa mujer no no suele más un horror un horror un horror claro que la chiquita estaba volando y mi amiga había dicho un horror un horror yo te preguntaba Zule nosotros tenemos un amigo aquí una amiga que nos patrocina un poco el show que es Archis la escuela Archis que es una escuela de inglés online que es buenísima guau superbueno entonces ella tiene el eslogan el eslogan de entiendes el inglés pero no lo hablas tú lo entiendes pero no lo hablas o no lo entiendes ni lo hablas yo lo entiendo mientras que no me lo hablen gracias eso me pasa a mí yo estoy en una tienda y yo oigo a la muchacha no sé qué yo digo está hablando de unos zapatos no sé qué y si la miro y ella me lo empieza y si la miro y le digo no 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 conmigo no conmigo no a mí no me lo diga no 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 puedo no me no eso oye yo estudié en la leyesa francesa yo voy a Brasil y a menos de 15 días estoy hablando por tuve pero el inglés no se me da es que a mí me querían una persona me dijo tú quieres que yo hable con una psicóloga y no se ve que eso existía para que te una especie de disability para la ciudadanía porque yo no tenía el tiempo para hacer el español no pero yo tenía una psicóloga y con el trauma que tú tienes el problema te dan un papel y yo le dije no yo espero mi tiempo esas cosas ponen no 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 yo espero y yo fui la hice en español a los 15 años de estar aquí con más de 55 años de lado pero a mí me lo dijeron que eso se yo dije y cómo es eso es un fraude es una maraca dice que a Zulema hay personas como tú entonces dirá a tu amiguita que yo la quiero mucho pero que yo no 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 se me da no se me da mira eso es un buen reto para Archis ¿verdad? bueno porque Arch Lili por favor Lili si nos estás viendo conéctate alguien que nos esté viendo alguno de tus alumnos o del equipo del cine si hacen hablar a Zulema se hacen ricos por favor si hacen hablar a Zulema Cruz se hacen ricos entregarle la escuela a Zulema te voy a decir más yo no pude hacer un buen personaje en una película oye esto con Julian Snaver y Johnny con Johnny y Johnny estuve con él el castrocillo el ante mí si porque hice un pesajito chiquitico porque no pude decir they got the rape ¿viste que lindo lo digo ahora? ¿sabes de carocheta? mira apre carocheta a ese cuento yo me pasaba a vestir en la ducha they got the rape y mi hija Mema que hablo en inglés perfecto they got the they got the rape they got the rape they got the rape in the cafeteria in the cafeteria no pude hasta que Julian me dijo Zulema te quiero te adoro pero te tengo que dar un pesajito muy chiquitico y ya y ellos ensayaban en mi casa en el tren Valdén Valdén comía en mi casa me decía Zule que le ayudara con el español con el cubano con el cubano yo lo ayudé a él pero a mí no hubo quien me ayudara y yo lo hice un personaje más grande por eso ahí estaba eso era no puedo decir The Gathe Ripper que ya eso no se va a olvidar más de mi día tú tenías un personaje que estaba en el campo donde cuando estaban en en la Jodez de País en el Globo y después en la cafetería que era donde yo tenía que decir él llegaba y decía The Gathe Ripper agarraron al violador pero no había manera no había manera que él me saliera de The Gathe Ripper no había manera de la cabeza de Daniela mira no, no puedo mira Zule tú dijiste ahorita viste que te lo digo ahora y todavía lo digo mal no, no no el neto el neto el neto me acaba de decir por el apuntador ahora fue que entendí cuando lo tradujiste al español entonces todavía no digo mal la mierda The Gathe Ripper agarraron al apiolador si entiende el inglés pero no lo habla no lo entiende y tampoco lo habla ¿cómo hacemos mija? llama Archis al 305 414 27 21 y dígale que usted lo vio aquí en la casita de la cultura de Westchester con el consulema para que le dé un descuento especial porque hoy yo te juro que yo convenzo a Lili para que Lili te dé el curso este de inglés que es online es personalizado tenemos que aumentar el eslogan si entiendes el inglés pero no lo hablas si lo hablas pero no entiendes o si eres como su lema si entiendes el inglés pero no lo hablas si lo hablas pero no lo entiendes o si eres como su lema Archis Language mira gente en el chat ah ya entendí y su lema dice viste que lindo lo digo ahora mira ahí yo hice un personaje que supuestamente no es humorista ahí están las imágenes pero pero me quedó bien porque es su lema con nuestro socio Beaton Ferde ah tan lindo Beaton ahí está ahí está ahí está mi novio de Grecia bocachería habanera con Arturo Soto pero repetiste Soto porque hiciste si después hice mi hijo de Manti pero ya mi hijo de Manti porque no había como hice Arturo que mi abuela Soto no tenía un personaje que era más bien de una pareja dos muchachos jóvenes con una muchacha fue lo que hice de mamá de la hija de Andrea tú eres de las actrices de Sulema que viviendo acá en el exilio has podido has tenido la fortuna de regresar y trabajar como la gente como te recibió porque yo te voy a decir Sule y yo te felicito y además me da tremenda alegría tanta gente dice no el cementerio de los artistas ok Sulema regresa a Cuba no por el dinero que va a cobrar no por lo que la pagaron fue una tristeza Sulema lo podrá decir pero el tema de sentirse plena satisfecha de ir y hacer de la película yo tenía tantos sueños de hacer el cine porque yo me traumaba me dice como que el hombre que no es ese personaje de Alicia de Alicia de Alicia no de un personaje en la película yo el sueño de mi vida cuando trabajé con Johnny D ya te digo champ entraba en la película también y yo por no decir que al de reto me dieron el personaje casi lindo yo me quedé traumatizada el sueño de mi vida de hacer película lastima que llegué vieja porque hubiera hecho hasta porno Angelina Castro y tú con tal de salir en la pantalla yo no sé lo hubiera hecho y Arturo me llama y me dice no lo voy a hacer ya no puedo y me dice mira hay un personaje en la película que el primer cuento que se llama Bocachería de Habanera porque es una relación de los cuentos de Giovanni Bocaccio pero ese primer cuento es mío inspirado en los cuentos de él y yo lo hice para mí mira muchacho yo está y yo es mi cuñado la gente era su cuñado hace 21 años y me lo vine a hablar el otro día como que yo siempre le gustaba imagínate mi cuñado yo enseguida voy a trabajar nunca nunca cuando me di lo eso dije ay al fin mira cuando me dijo no una película en Cuba yo voy a hablar porque había ido Reinaldo Miravalle porque le dije no me van a dejar trabajar en Cucuol y me dijo si Reinaldo vino ¿por qué tú no? ¿cuál es el problema? él es famoso que tuvo y más lo dejaron y él se habló y le cae y le cae y dijo que sí lo que me pagaron no te puedo decir por favor nada es una cosa no es por malo sino porque no se compara con Juan aquí ni con el tiempo que estuve allá pero olvidaría yo fui tan feliz me recibieron con una reina en realidad hay todos los actores los amigos la gente además una película que trabajó Luis Alberto García Patricio Gu que lo amo que lo adoro una pila de actores cubanos todo el Beaton que yo no lo conocía y nos hicimos la uña y la mugre ahí los dos íntimos después de acá sí yo adoro a Beaton y ahora me imagino la película mira los muchachos jovencitos que yo no conocía tampoco al final del briga me regalaron unas artesanías lo que hicieron de la hija mía y el novio tan lindo mira yo la pasé tan bien tan bien fui tan feliz cuando llegué aquí hubo cosita sí hubo una entrevistica de que yo dije ¿sabes qué? yo ni fui a trabajar para la Fidel ni fui a la plaza y de todo ello pero yo por cine voy a la China mientras que me interese artísticamente y sea la realización de mis sueños donde llamen yo no dije ahí viva Fidel ni un carajo yo fui a hacer una cosa artística ¿no te pagaste ninguna deuda? ni me pagé ninguna deuda ni respondía a nadie a la de Rebeca no que no te podemos pagar mucho no me importa como si no me pagan no quito su dinero me pagaron pero tú sabes no hay compasión entonces cuando se dio el nido de Mantis ya había una un antecedente un antecedente y te lo dijo un personalcito muy chiquitito pero para que venga y esté con nosotros y yo fui yo de verdad súper feliz yo te lo aplaudo pero o sea te lo aplaudo todo lo que se te pueda aplaudir eso tú lo estás contando hoy y yo estoy viendo la manera en que tú estás reviviendo eso que hiciste y eso que te pasó claro que sí y con lo que yo comía y con lo que yo comía y eso no te va a dejar y yo llevé todo lo que pude y compartí todo mi maquillaje y todo ah porque entonces Ramosito me ayudó en vestuario porque habían dos o tres vestidos entonces tú me dijo échame la mano que tú sabes que aquí todo lo que me llevé después lo dejé y se lo regalé a todas las para la boda para la boda para la boda para la boda ese vestido de sol se le pusió Ramosito y yo se lo dejé a la pectorita para todos felices ¿cuál es hija de ella? yo vaya ratito que bonito eso eso es eso es no la pectorita me adoraban la maquillita hoy en día vive aquí y tenemos contacto que bonito fue muy bonito fue una experiencia espectacular vamos a calentar un poquito esto esto se va a calentar más en un ratito caballera comparta me acaba de escribir Lena me acaba de escribir Lena que ya está llegando con Malena mentira ahí lo voy a trabajar con ella es el 31 lo vi hoy y me lo cuesta el que tiene diciembre con Lena y Malena porque ya están llegando vamos a estar hablando de eso en un ratito pero vamos a calentar un poquito esto es sencillo sencillo tú eres muy sincera y yo digo chicos con un rito blanco con fendec yo no quise ser imprudente uno solo pero un blanco estaba esperando para que me quites el tinto vamos para allá yo también perdón ojo sule perdón vino blanco con hielito con hielito ok 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 vamos para mega guayito ha sido infiel ok muchas pero muchas muchas veces después de vieja no porque con este marido yo le llevo 13 años y no puede ser y no hay algo como yo le digo mira mi mamá tiene una frase que dice puedo decir una mala palabra claro no hay mujer más honrada que una puta retirada esa es la frase de mi madre y no hay que haya sido puta pero fui bien sapa fui muy infiel pero ya con mi marido me retiré está muy bonito mi amor todos me parecen feos oye Frank oye Frank está igualito me cubrió cansado me cubrió cansado oye un abrazo de para Frank saludos a Frank no hablamos de eso pero Frank es productor de cine sí bueno estudió eso y trabajó trabajó bueno acá se ha dedicado a la construcción y eso es un tipo emprendedor trabajador y no es luchador y le ha ido súper bien vamos para allá ¿has tenido sexo en público? delante de gente en un lugar público ah sí en el túnel de línea y los carros en el túnel de línea ah no no pero nunca había escuchado en el túnel de línea ¿cómo? a ver ¿por donde va la gente caminando? no por donde va la gente caminando que no hay nadie y los carros pasan ahí he tenido sexo no, porque nunca he escuchado en el y a Michelle el túnel de línea les faltó te harías un tatuaje con Frank en este caso algo que se harían los dos el nombre Frank o algo chica no el nombre por mí yo no me gusta pero yo siempre he querido hacer un trabajito que sepamos él y yo que somos los dos que los identifiquen que él nunca ha querido mi marido no tiene un tatuaje en el cuerpo y yo tengo uno chiquitito aquí no le gusta pero yo sí me lo haría Sule ¿has besado a alguien y al día siguiente no te has acordado ni de su cara? no porque hace tantos años que tenía buena memoria no ok no, no me ha pasado ok ahora me podría pasar porque te invito a morir a todo pero regresarías con alguien que te haya sido infiel ay chica no sé que como nadie me ha sido infiel que tú sepas siempre le infiel es que yo sepa ok siempre le infiel he sido yo que cosa no sé habría que ver ¿sule? 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 sí, mi vida sí Sule ¿harías un trío? no yo creo que es algo me hubiera gustado ser antes de morirme fíjate para salir de la duda pero yo digo que cuando una pareja entra en eso ya me ir quisiera ir a otra vez yo creo que no porque conozco amistades que me ha pasado una amiga mía aquí que me dijo porque yo era serlo feliz como llevábamos 20 años el día de cumpleaños le regalé y le traje a una mujer y a partir de ahí se quiere todos los días y se jodió esto no ¿ha fumado marihuana? una vez y vomité hasta por la mañana y le decía a todo el mundo llévenme a un hospital que me voy a morir y me voy a decir que ustedes me dieron una roca en Cuba era jovencita dos cachas no se me dan ojalá como el inglés dice mi hija ella me relajaría si yo soy mi tipo de que ella diga y no no se me da ok la última Sula eres feliz la felicidad por momentos son momentos de la vida creo que tengo bastantes en que soy feliz sobre todo ahora que mi hija está viviendo conmigo se me ha venido mucha parte de felicidad a mi vida pero hay momentos tengo una sobrina muy enferma con 25 años y eso si pienso en eso me muero la felicidad no es conmigo es un cacho mambo Sula hablaste de tu hija y yo le hice una foto de tu niño que yo la conozco a tu hija y ahora justo que hablaste de tu hija si me puedes poner la foto esa foto ay ese es mi niño chiquité y hoy es una mujer que ahí también no tienes una mirada hoy que tú le puedes aconsejar a tu hija que le aconsejarías hoy su lema ya madura no esa su lema sobre qué de la vida de tu experiencia y me pasó el día el día aconsejando el día entero y me dice mima ya tú eres tú yo soy yo yo no estoy igual que tú los hijos son una enfermedad de novencia y una comparecencia de toda la vida y de chiquito son problemas chiquitos de grandes son problemas grandes yo la trato de aconsejar mucho y ella tiene 42 años ahí de tu lado y yo me pasó la vida arriba de ella y ella mima déjame déjame es muy independiente y no tiene nada que ver conmigo en muchas muchas cosas bueno precisamente tu hija no se deja aconsejar es muy independiente pero si tuvieras la oportunidad la oportunidad de aconsejarle a esta joven que está ahí que eres tú con qué edad o con 20 y tanto no mi amor te equivocaste ahí tenía 35 años pues mira la gente espectacular espectacular que le aconsejaría esa foto me la hizo Belmar y Suaza la mujer de Católica que le aconsejarías hoy a esta mujer de 35 años a esta joven de 35 años ay no sé creo que precisamente haber haber estado encima de mi la de ser demasiado libre eso de que mi hija es mi amiga eso es mentira tú no eres la amiga de tu hija tú eres su mamá la mi hijita hay otra entonces yo creo que ahí Alipoco fue muy diferente se me escapó de las manos vivió muchos años separada primero cuando porque yo me fui antes después porque vine ella vino para acá tú no sabes la responsabilidad tú no sabes la responsabilidad que tienes en la vida por todo lo demás yo creo que yo he vivido como he querido no me arrepiento de nada tú hubieras hecho diferente tú hubieras hecho diferente ¿qué hubieras hecho diferente? eso haber estado más al tanto y para ti o sea no para tu hija contigo conmigo no sé aprender inglés mi hermana cuando yo le dije que estaba con Johnny Depp en un camerino en un casocillo con la virtualista y yo conversando y que yo no podía hablar mi hermana que vivía aquí me puso ¡te da vergüenza! si hablara inglés como te he dicho a lo mejor se hubieran hecho amigos se hubiera presentado a un productor te hubiera llegado para saber no pude hablar nada no pude hablar nada la gente está escribiendo mensajes hermosos yo tengo facebook acá tú tienes youtube fuerte yo tengo facebook acá y dice Mayde Sam hay mucha hay mucha plática hay muchas pláticas pero ella es súper auténtica hay mucha gente plástica pero ella es súper auténtica dice Sara Esteve su lema con mayúscula eres genial y muy natural bendiciones miles para ti cubanaza gracias mi amor gracias ¿tienes facebook también? si Damián Piz dice muy pero muy natural la verdad Elvia Marcos muy humilde yo sin tapujos muy sincera gracias si Ferda tienes youtube tengo un primer comentario que es de no Ferda está apagado el micro yo se lo apague disculpa tengo un primer comentario en youtube que es de Katia Almudeno y el comentario es así Memeo gracias caballero hay un segundo comentario en youtube y en facebook en youtube en facebook en instagram en tiktok hice un solo tiktok Ernesto Reina y se me muero de la risa como 17 mil pues va a ser ay no si no me queda bueno no lo va a ver que la gente no se cualquier cosa y otro que dice esta volado es el único que hay es el único que hay Ernesto Reina y se me muero de la risa a propósito de Ernesto está conectado Ernesto Ruiz Faxa nuestro amigo que mujer dice Maribel Rondón que mujer tan cómica y natural por dios Nelia Ruedo dice super Lisandra Ortega dice no me acuerdo de ella mucho pero lo que estoy viendo es increíble dice Lucy Navarro excelente profesional que natural es ella dice dice Liena Suárez que natural es ella y que realista y humilde a pesar de los propios cubanos que a veces le tendieron la mano y otros que no en fin Dios la bendiga siempre gracias mi amor Nelia Romero un diamante esa mujer es un diamante llame Cuba llame Cuba que es un es habitual está ahí y dice hola buenas noches llegué tarde al chat pero no dejo de verlo siempre tengo en mi televisor los tengo en mi televisor entré a saludar acá estoy muy muerto de la risa con su lema dice por acá en Facebook Ángel Andrade me encanta la entrevista genial el programa gracias por disfrutar de la tertulia gracias por escribirle a nuestra invitada de hoy como yo creo que está bien bautizada como la madrina del humor cubano y que esto se quede la madrina del humor cubano dice Joandra Pérez me encanta su naturalidad dice Heidi Sintra su lema es súper auténtica dice Majen Morejón ella es tremenda artista dice Ernesto Rufaxa pregúntale alguna anécdota de un terremoto en México ah sí niño sí yo sí viví terremoto en México no tan vaya gracias a Dios no es del 85 yo fui después del 85 pero nada está ahí uno de ellos estaba así sentado y ve haciendo caca y la taza y decía ay quiero yo era tan pobre que no tenía el camarote y entonces yo tenía en el cuarto dos cadenas colgadas del techo con un paro y en ese paro tenía la ropa y las cadenas empezaron a hacer esto es un terremoto y el baño haciendo cida es impresionante pero gracias a Dios nunca tuve uno que se cayera en el edificio nunca tuviste que correr nada no no ahora tienes algún está llegando Malena y Elena y están ahí y están con todos los equipos antes de de ponernos pero déjenme decir dos otras cositas caballeros que tengo que aprovechar sí claro claro todas las redes Zulema Cruz Actriz voy a estar en Puerto Alegre voy a estar en Puerto Alegre el día el domingo este con Kuki La Mora el día 1 de diciembre con Malena pero de eso vamos a hablar ahora mucho y voy a empezar un programita nuevo lo voy a decir I'm sorry claro no como que el sonrí que ché se lo va a decir no no el marco incide esto es sorpresa voy a empezar el 7 de enero que acaba el jueves a las 8 de la noche las 3 marías excelente metanse en youtube porque lo acabamos de abrir en youtube vamos a estar Kuki La Mora Rubi que es una astróloga y psicóloga y Zulema hablando las 3 así como ustedes me ven ahora acá son quitados de los hombres de la pareja de los tarros de los juguetes sexuales de los trabajos que se pasan para conseguir pareja de cuando te hostilas de tu marido de todo lo que ustedes quieran 3 mujeres una muy inteligente que no soy yo Kuki y yo que soy la jodedura entonces las 3 marías lo acabamos de abrir en youtube el canal de comprar el canal así que no se va a ver nadie todavía ustedes serán los primeros vamos a empezar todos los jueves a las 8 de la noche una horita una horita ahí las 3 hablando comentando dando consejos diciendo nuestras anécdotas hablando de las de ustedes a ver si la pasa excelente nosotros le vamos a promocionar eso va a ser eso iba a ser el show sin lío así que disculpa ay todos los domingos a las 3 de la tarde Zulepa Trubatri cocino y hago chiste ok el de las 3 marías es solo por youtube va a ser solo por youtube ok bueno yo no sé si de ahí me dijeron que se puede hacer por facebook también se puede salir así explíqueme eso pero tú ves lo bruto que soy en inglés soy peor para las redes Zule te vamos a explicar todo lo que podamos claro que sí claro que sí que le ayudamos pero usted que está conectado con nosotros vaya para las 3 marías en youtube y suscríbase pero además para Zulema Cruz Actriz en instagram en facebook en youtube Zulema Cruz Actriz y todos los domingos a las 3 de la tarde Zulema también tiene un programa online donde cocina a la hora que para tener una hora que entre malena para que no se me olvida que era compré la cajita pero también perdón caballero me encontré en la cajita que tengo guardada que linda tú eres mira mira esto esto que tú ves aquí esto que tú ves aquí y esto que te voy a regalar lo hace mi hija ¿en serio? ninguno es igual que otros son galetes únicos que linda tú eres estos son los tuyos ay gracias si quieren ahora también me escriben pero acá ¿cuál es la página? any stop pero como yo no sé inglés no sé ni cómo se creen Zulema Cruz Actriz mira que le dije pone en español para darte promoción mira que bonita es tres cosas de Annie A N N I E S T U F F Zule 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 te puedo decir una cosa sobre los adetes que acaba de hacer sobre el real tú sabes que fue lo mejor de todo que no apareciera la cajita eso fue lo mejor de todo claro que sí muchas gracias bueno seguimos que se están poniendo más bueno todavía hemos pasado un rato divertidísimo con Zulema además conocer un poco más de Zulema Cruz de la madrina del humor vale la pena bien vale la pena en la casa de la cultura de Washington pero no se vayan por favor compartan compartan y compartan porque yo quiero que podamos disfrutar ahora de un momentico de esos stand-up comedy que Zulema nos regala en la ciudad de Miami porque Zulema descubrió el stand-up comedy en esta ciudad es verdad yo no lo había hecho antes nunca lo que te hace la necesidad y te has convertido en una tremenda stand-up comedy no es por nada pero esto es un niño que yo sabe esto me ha trancado un trabajo Zulema siempre lo hiciste de pie siempre si te gustó hacerlo de pie todo oye permiso un momentito voy a ver al niño un segundito el niño está dando lo mejor de él el niño está haciendo su stand-up comedy el niño está en el tiempo de la residencia está al año y un día y ustedes no quieren a nadie que se lo cuiden lo que hacen sí, está está mi prima yo no te iba a decir malos padres está mi prima cuidándolo pero justo está en la para hacer residencia al año y un día acaba de cumplir un año y un día y está en la poca en su madre está en su oye viene el stand-up comedy de Zulema por favor para verlo que ya Elena y Malena están ahí con piano teclado y yo el del soccer con tumbadora y con todo lo que se va a formar ahora es lo que se va a formar agua agua muchas malas vamos vamos ustedes bendecidas como coño lo lograron en esta ciudad de mierda donde los hombres están como los parqueos el que está libre es Handicap que está como la tormenta de nieve los maridos los hombres nunca se sabe cuando vienen nunca se sabe donde se van y mucho menos las pulgadas que traen yo digo que esta ciudad que tiene tantos dealers tú has visto tú has visto la cantidad de dealers de carro que hay en esta ciudad coño un diente hombre te imaginas que tú llegues y están todos los hombres parados ahí tú le dices al dueño voy a dar una hueventecita con este si me gusta me quedo como el y después te vas con otro y le dices ay no este es caliente porque aquí es mierda te vas con otro y a este no me gusta como le suena el pito también las mujeres están muy exigentes muchachitas no, no aquí las mujeres lo quieren todo y yo una amiga el otro día que me dijo ay su vida yo quiero un hombre inteligente culto educado caballeroso pero se las come mierda cuando tú veas a un hombre con todas esas cualidades y te la sé que mi hija que ya ese tiene marido ya tú haganlo lo que sea marcero como voy a llegar muchachos no tienen nada muertos de hambre pero está como el programa de Oscar Aza a mano limpia eso lo que te pone es lo que te pone pero además no quieren con dinero tiene dinero con crédito crédito con la situación que estamos viviendo que hombre de los que está aquí tiene un buen crédito uno que le va a dar mano uno el señor un aplauso coño un hombre con buen crédito yo me juego lo que tú quieras que no se le para ¿va? no, déjame aclarar déjame aclarar no es porque el señor sea impotente no es que para tener un crédito que tienen un trabajo y todo para atrás caballero que coño se te va a pagar a las 10 de la noche muerto tú llegas te pones te pones frente el televisor de las 50 jugadas que compraste a crédito y te da el sueño americano yo mi marido adora el fútbol y yo cuando quiero que me toque la teca yo cojo el control remoto pongo el fútbol y cuando ronardo va pa'lante pa'lante apago el televisor cojo el control me lo meto en la teca y se pasa la noche damelo damelo bueno 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 bueno